Que tanto le escala, que me gusten los corridos Que chalboroto traen conmigo Que como me visto, que como hablo, como actúo Que es que se dedican mis amigos Que me miran ensillado, que si estoy apalabrado Juro Pancho, eso es mentira, yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero en lo que quiero y como quiero ¿Y qué te importa? Que porque agarro la banda, que porque me echó mis tragos Que me vieron en un antro con dos viejas abrazados Que gasto mucho y gano poco, que tomo chingados, miado Que si me dejó la barba, ya soy gente de fulano Pero lo que no critican es que me mató chambiando Me gusta la buena vida, y eso que tiene de malo Que escuchar corridos, compadre, aseguro No me hace un mal mexicano Compadre, como me gusta ese pinche corridón de larguaje activado, pariente El otro día sacamos los cabezas en el rancho, viejo Como a las tres de la mañana nos metimos Me puse un loquerón, viejo Así es, a nosotros también nos gusta un chingo ese pinche corridón de los toques Compadre, 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 la que dice Que debo, mi vida, mi viejo Esa está perro Palabra, pariente Y usted a quien ha robado y yo a quien he matado, pariente A nadie, compadre, no hay pedo que me gusten los corridos, compadre No hay bronca, hay que darle macizos pa' delante ¿Y qué es lo que andan diciendo, viejo? Y pa' y andan diciendo que dice que Que me miran el sillado Que si estoy apalabrado Juro Pancho, eso es mentira Yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero En lo que quiero y como quiero ¿Y qué te importa? Que por qué agarro la banda Que por qué me echó mis tragos Que me vieron en un antro con dos viejas abrazados Gasto mucho y gano poco Que como chingados le hago Que si me dejó la barba Ya soy gente de culano Pero lo que no critican es que me mató chambiando Me gusta la buena vida ¿Y eso qué tiene de malo? Que escuchar corridos con palas seguro No me hace un mal mexicano